¡Cristina! ¡Vale, Digi! ¡Mueve esas caderas! ¡Señorita Courtney! ¡Eh! ¡Hola, señorita Cristina! Dime, tía, ¿qué tal es el día? ¿Bailando a topeito? Lo mismo. ¿Cómo la llevas? Muy bien. Tengo un nuevo cliente. Llevo la campaña de su línea deportiva. Vaya, han elegido a la chica adecuada. ¡Oh, gracias! ¿Y tú qué te cuentas? Ya sabes lo de siempre. Defendiendo los derechos de mis confugidas clientas e intentando sangrarles toda la pasta a esos cabrones que se la han pegado. ¿Tienes caña, tía? Sí. Escucha, esta noche me quedaré en casa y pediré una pizza. ¿Te apuntas? De acuerdo, pero si hacemos eso ya sabes lo que nos toca, ¿no? Tía, me he subido toda esta cuesta meneando el culo. ¿Cuál escuchas? La tercera. ¡Sí, señor! ¡Cochie! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!